¿Qué tal amigos de las benditas redes sociales? Un saludo a todos los que vean este vídeo. Y amigos, el día de hoy les tenemos el audio de la última audiencia de Rosario Robles. Sí, esta última audiencia que se realizó el día 22 de octubre y en la cual prácticamente pues terminó en pleito. Casi casi a los golpes llegan tanto el juez que le ratificó la prisión preventiva justificada y su abogado defensor de Rosario Robles. Recordemos amigos que en el sexenio de Peña Nieto la corrupción no era un delito grave. ¿Cuál o por qué estaba tan confiada Rosario Robles en que no estaría en la cárcel o no pisaría prisión? Pues porque ella asegura que nunca firmó ningún convenio. Sin embargo, hemos visto que en el nuevo gobierno pues esto ya cambió. El simple hecho de que la corrupción ya sea un delito grave y cuando tú te das cuenta de que cosas raras pasan en una institución, en este caso como el desvío o el pago de sumas millonarias hacia empresas fantasmas, hacia organizaciones o instituciones que no daban un manejo transparente o no rendían cuentas claras de todo ese dinero, pues entonces también se aplica o se podría aplicar el delito de omisión. Entonces, al hacer esta modificación en las leyes mexicanas, pues obviamente están vinculándolas no por haber presentado o no por tener su firma dentro de estos convenios, sino que se está formulando esta acusación porque ella sabía de esos desvíos y ella no hizo absolutamente nada para que eso no ocurriera. Vamos a escuchar el audio de esta audiencia y lo que le dijo el juez Delgadillo Padierna a Rosario Robles. Con ese argumento falaz perjudicaron a su representada porque dejaron claro en su forma de conducción desleal ante la autoridad y ante el proceso. Defensa, quede claro, ustedes vinieron aquí a mentir, ustedes vinieron aquí a decir mentiras y a expresarse de forma falsa. No me puede interrumpir porque no hay debate. Sí, señor. Aquí está claro. Tampoco puede existir, tiene una acusación, aquí está el órgano del Ministerio Público y corre el traslado, pero a mí no me viene a decir mentiroso. Y aparte... Ustedes no pueden hablar. La opinión de la que usted habla es absolutamente falsa y yo le pediría que la solicite y solicite que realmente diga la dirección que usted está señalando. Bien. El sistema penal acusado como parte de un juicio justo. Esta es mi verdadera licencia. Esta es la que obra en mi... que es permanente y que tiene mi dirección. Yo le pido que pida la licencia y que la analice y que vea la dirección que esté en esta licencia. Ni siquiera es la que usted ha mencionado, señor juez. Vivo en la misma casa hace 24 años. He trabajado toda mi vida en esta ciudad, tanto en la administración pública como también prestando servicios porque siempre he vivido de mi trabajo. No tengo un patrimonio que me permita a mí sustraerme de la justicia. Yo soy una mujer que ha vivido de su trabajo. Siempre. Y hoy, además, imposible de tener acceso a recurso alguno porque mi única cuenta bancaria y mis tarjetas de crédito están congeladas. No hay manera de que yo pueda tener siquiera un recurso para poder, siquiera intentar, evadir la acción de la justicia. Y reitero, la de la audiencia es el incumplimiento a un tribunal de alzada. No se da el uso de la voz a las partes. Entonces, reitero, la defensa vino aquí a mentir. En la academia se ha dicho que el sistema penal acusatorio es un sistema de juiciamiento débil. Sin embargo, el diverso juez de control ha acuñado una frase que dice el sistema acusatorio penal tiene dientes, solo hay que saber utilizarlos. Y ustedes, con su comportamiento falaz, activaron sus dientes. Entonces, estas mentiras evidencian un claro comportamiento negativo de la imputada durante el procedimiento. Por tanto, ante lo infundado de los argumentos de la defensa y la posibilidad elevada de que María del Rosario se sustraiga de la acción de la justicia, se estima fundada la pretensión del Ministerio Público y la Autoridad Superior de la Federación e imponer la medida de prisión preventiva justificada. Y bueno, amigos, ahí escuchamos precisamente cómo transcurrió esta audiencia en donde Rosario Robles seguía diciendo que es inocente, que ella solamente tiene un solo domicilio, que la licencia es falsa, y bueno, muchas cosas más de lo que hemos venido escuchando a través de estas transmisiones, de esta información. Amigos, me encontré un video en donde me pareció muy chistoso, francamente, voy a decir la verdad, porque no sé qué piense al respecto Rosario Robles que dijo, o bueno, que esto que mencionó, hace apenas algunos meses atrás, en donde le da gracias al presidente Enrique Peña Nieto. Le agradezco, presidente Enrique Peña Nieto, el haberme dado la encomienda de encabezar dos grandes secretarías de Estado, la Sede Sol y la Sedatu, enfocadas en garantizar el ejercicio de los derechos sociales de las y los mexicanos. Ha sido un honor para mí acompañarle en esta tarea. Ha sido un gran privilegio trabajar a su lado para que México sea un país próspero e incluyente, para que cada día sea mejor, para que avance. Cuenta conmigo como su amiga, que lo va a querer siempre, que lo admira, que lo respeta y que lo lleva aquí en el corazón, que lo va a llevar siempre aquí en el corazón, en un lugar muy especial. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Enrique Peña Nieto. Bueno, ahí escuchamos, ya vieron que no es mentira. Le agradezco, presidente. Ya vieron ustedes lo que decía, le estaba agradeciendo al presidente Peña Nieto por todo lo que le había dado. No sabía, no sabía que meses después pues iba a estar en la cárcel, iba a estar en prisión. Ahora yo digo esto, o sea, está muy chistoso porque francamente, entonces, ¿qué es lo que pensará? Si sigue pensando lo mismo Rosario Robles acerca de esto que estaba comentando, en donde vemos que a una Rosario Robles que le agradece por todo lo que le ha dado a Peña Nieto, y después, tómala, a la cárcel con todo y chivas, ¿no? Bueno, la verdad, bastante, bastante increíble lo que todavía mencionaba Rosario Robles, cuando se creyó las palabras, las cuales, esas que dijo Peña Nieto, que decía, Rosario, no te preocupes, hay que aguantar porque han empezado las críticas, han empezado las descalificaciones de aquellos a quienes ocupa y preocupa la política y las elecciones. Pero a nosotros, a este gobierno, tenemos un objetivo claro, una tarea comprometida con los mexicanos, que es acabar con el hambre, que sí, para acabar con el hambre de la casa de Rosario Robles, de hecho, sí lo hizo, porque se llevó 5 mil millones de pesos, nada más, poquito le faltó para los 6 mil, dirían, ¿no? Bueno, la verdad es que bastante increíble, ¿no? Se creyó esas palabras, luego vemos a Rosario Robles dándole este mensaje de agradecimiento y pues ahora, ¿qué es lo que le depara a Rosario Robles? Pues mucho tiempo, mucho tiempo en prisión. Y amigos, otro tema que quiero comentarles es de que la oposición o los grupos opositores al gobierno actual, pues están convocando a una marcha, una marcha en contra de López Obrador. Francamente, creo que no entienden, no les basta ya con todos los fracasos de las marchas anteriores que han estado promulgando y difundiendo a través de las redes sociales y esto es importante también conocerlo porque el día primero de diciembre pues la gente debe reunirse pero en el Zócalo, en el AMLO Fest, como lo han denominado ya ahora, ¿no? Y bueno, vamos a ver este, pues este digamos video promocional acerca de estas personas que obviamente se manifiestan no se quieren manifestar el primero de diciembre a una marcha anti-AMLO. Hijas e hijos de la MX te invitamos que este primero de diciembre te sumes a la marcha. Vamos juntos, vamos unidos, vamos por México. Hola, soy Fernando Belaluzarán y te invito a que el próximo primero de diciembre tomemos juntos las calles para defender las libertades y defender nuestra democracia y defender nuestra constitución. Ahí te espero. Desde todos los estados, desde todos los puntos del país, únete a este reclamo ciudadano a las calles el primero de diciembre. Este primero de diciembre te invito a la calle a manifestarte por un mejor México unido y próspero. Porque estamos hartos de ver como nuestro México hermoso se hunde cada día más. Únete a este reclamo ciudadano este primero de diciembre. Porque no podemos seguir soportando tantas injusticias. Vamos todos juntos a este primero de diciembre a las calles. Únete a nosotros. Si acudiste a votar o incluso si no lo hiciste pero aún así no estás de acuerdo en la forma como se está conduciendo el país, sal a las calles este primero de diciembre. Este primero de diciembre Andrés Manuel López Obrador cumple un año. Un año de desgobierno. Por eso vamos a salir a marchar este primero de diciembre todos a las calles. Exijamos buenas decisiones. Queremos crecimiento económico. Marchemos en las calles de todos los estados del país este primero de diciembre. Este primero de diciembre salgamos a las calles. México te necesita. No hay pretextos. Este próximo primero de diciembre te invitamos a la marcha nacional por una mayor seguridad, libertad y responsabilidad democrática. Hola amigos de México. ¿Cómo están? ¿Han visto lo que ha ocurrido en Bolivia por culpa del socialismo autoritario? No permitan que AMLO y su combo destruyan la economía, coppen las instituciones y destruyan México. Por eso es importante que el primero de diciembre todos los mexicanos digan si de la libertad si de la democracia. Este creo que no es ni mexicano pero ya está convocando también a la marcha. Bueno pues vamos a ver y vamos a ser testigos precisamente de este fracaso que se está pues promocionando en varias redes sociales. Y nosotros también desde este espacio pues convocamos a que todas las personas que puedan asistir el primero de diciembre pero al Zócalo en este AMLO Fest pues que vayan y que obviamente hagamos quedar en ridículo a la oposición a estas personas que dicen marchar en contra del gobierno de López Obrador. Pues bueno amigos esa es la información que yo tengo de momento espero que les haya gustado les recuerdo que si no se han suscrito a este canal pues es buen momento para hacerlo y también recomendarles que le den like al video y se suscriban a los canales de Note Express MX y también al canal de Estadística Política. Por mi parte eso es todo nos vemos en un siguiente video y recuerden amigos que todo tiene solución en la cuarta transformación. Nos vemos.